Hola muy buenas a todos y a todas, que tal como estáis? Volvemos con un nuevo gameplay, intentaremos conseguir como siempre 3 estrellas y sin ayudas Así que vamos para allá, intentaremos bajar todos los ingredientes con el mínimo de movimientos posibles Así que a por ello ¡Sweet! ¡Gracias! ¡Sweet! 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 ¡Tasty! ¡Sweet! Y bueno, hemos conseguido 3 estrellas y sin ayudas, espero que os haya gustado el vídeo, le deis like y os suscribáis al canal para ver todos los niveles en 3 estrellas y sin ayudas de este magnífico juego, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.